Hola a todos, esto es BBB. ¿Qué tal gente? Soy Perillas. Aquí ando. A ver si hago un pacto con Zens para conseguir recuperar mi voz. Porque me está costando, ¿eh? Nada chicos, vengo a intentar ver con vosotros el nuevo mensaje que nos ha lanzado nuestro amigo Richard para contarnos qué es lo nuevo, gratuito, que va a traer la ampliación de contenido Sombras del Cambio. En este caso, unidades y lords y héroes también para Zens. Vamos a verlo. Hola Perillacs y a todos. Soy Richard de nuevo. Antes de entrar en detalles sobre las nuevas incorporaciones a Zens, quería hablarles sobre la fecha de lanzamiento y dónde nos encontramos a día de hoy. El equipo todavía está trabajando arduamente para terminar las cosas y al comienzo de esta semana encontramos algunas cosas que debemos abordar antes de entregárselas. Me complace mucho decir que el equipo está haciendo un gran progreso a través de estos últimos cambios y todavía estamos en camino de lanzarlos a finales de este mes, pero el lanzamiento no será esta semana, que originalmente habíamos intentado con todas nuestras fuerzas alcanzar. Volveré más adelante esta semana con más información sobre los personajes y unidades adicionales que llegarán a Kislev, así como para informarles más sobre los planes de lanzamiento. ¡Bravo! Por las cosas divertidas. Además, el Señor del Caos de Zens está diseñado para el combate. Llevar su fiel a la barda le convierte en un experto en luchar contra monstruos y criaturas más grandes. Ciertamente puede enfrentarse cara a cara con algunos de los mayores enemigos que el mundo de Warhammer tiene. Para ofrecer. También es excelente para mantenerse firme mediante el uso de sus habilidades pasivas Expert Charge Defense y Charge Reflection. Marcado por Zensh, un maestro de la mente, el Señor del Caos de Zensh se beneficia de la marca de Zensh, que le otorga ataques mágicos y una barrera por defecto. El verdadero poder, armado con una pesada armadura del caos, un escudo imponente y una alabarda mágica. El Señor del Caos de Zensh es un gigante defensivo que sobresale en la lucha contra objetivos grandes. Especialmente cuando está montado en un disco de Zensh. Discípulo de Zensh, como poderoso tirano y líder temible. El Señor del Caos de Zensh inspira a sus seguidores y envalentona su determinación. Al utilizar el botón, cambia o muere, habilidad, que es una versión zenshiana de resistirse o morir. Puede mejorar el liderazgo y la resistencia al daño de las tropas amigas cercanas. También hace uso de la habilidad Paragon of Change, que recarga la barrera de los aliados cercanos. Contará con las monturas de Corcel del Caos, Carro del Caos y Disco de Zensh. El héroe exaltado es un especialista cuerpo a cuerpo, que utiliza sus ataques mágicos y su gran potencia de arma para entrar en el centro de la acción. Está armado con una poderosa alabarda para estar en consonancia con el resto de nuestra lista de Zensh. En lugar de las espadas dobles en las que este personaje se inspira en su forma original en miniatura. Tiene una sólida defensa cuerpo a cuerpo que lo sostendrá durante mucho tiempo en la pelea. Al igual que su contraparte Lord, es experto en tomar carga con habilidades pasivas Expert Char Defense y Char Reflection. Marcado de Zensh, el héroe exaltado de Zensh se beneficia de la marca de Zensh, que le otorga ataques mágicos y una barrera por defecto. Especialista antigrande, el héroe exaltado de Zensh lleva una alabarda mágica, que le permite batirse en duelo con infantería monstruosa de manera confiable. Oportunista, siempre intrigando y buscando un camino hacia una mayor gloria. El héroe exaltado de Zensh toma el mando si el señor es asesinado, reforzando el liderazgo del ejército cuando asume el mando. También contará con las monturas de Corcel del Caos, Carro del Caos y Disco de Zensh. Los Centigors de Zensh, una unidad rápida y contundente, llevan grandes armas que ofrecen poder perforante para enfrentarse a oponentes más duros. Llevar la marca de Zensh les otorga ataques y barreras mágicas. Combinación impía, la combinación de la marca de Zensh con la línea estadística de Centigor crea una unidad de caballería. Bestial rápida, de despliegue de vanguardia y sintonizada con barreras que se beneficia de habilidades estándar de hombres bestia, como Raudi y Primal Fury. Grandes armas, los Centigors de Zensh empuñan grandes hachas perforadoras de armadura, que han sido imbuidas mágicamente. Lo que las convierte en una unidad eficaz cuando se enfrentan a demonios y unidades etéreas. Carga Arcana, introducida inicialmente con los Trangors. Esta habilidad también ha sido adoptada por los Centigors, ofreciendo más sinergia con los lanzadores de hechizos Zenshianos. Además de en el ejército de Zensh podrán también luchar para los hombres bestia. Como evolución de tus flames of Zensh normales, los Changhebringers tienen la maniobrabilidad, velocidad y agilidad para poder volar por el campo de batalla, ignorando el terreno y las penalizaciones que puedan causar. Pero, si es necesario, su mayor bonificación de carga les ayudará a dar el primer paso. Con moción y temor, los Changhebringers son una de las máximas expresiones de la naturaleza caótica de Zensh. Los lanzallamas de Zensh, que son unidades comparativamente lentas y pesadas, surcan los cielos, beneficiándose de una maniobrabilidad mucho mayor. Muerte desde arriba, los Changhebringers pueden lanzar fuego Zenshiano desde arriba, lo que los convierte en una de las mejores unidades de misiles voladores del juego. Flames of Zensh, siendo Flames of Zensh en esencia, los Changhebringers se benefician de las características habituales de esta unidad. Penetración de armadura, Fataques flamijeros y Barflame están todos presentes, sin embargo, debido a su nueva movilidad, los Changhebringers no tienen tanta barrera en comparación con sus parientes terrestres. En resumen, tenemos más unidades para Zensh y para los hombres bestia. Un nuevo lore de combate cuerpo a cuerpo. Se pedía un nuevo héroe especializado también en cuerpo a cuerpo, ambos antigrandes. Y tenemos ahí varias unidades, pero ¿nos da la sensación de que todo esto no parece nuevo? ¿No os da la sensación de que es algo reciclado? Como cuando coges una bolsa de estas recicladas que se va a romper. No sé, hay que ver, hay que verlos en el juego, ver cómo se comportan, ver qué precios tienen. Pero llevabais muy buen camino. Espero que este no sea el camino para Kislev y mucho menos para el próximo DLC. Ojito sea, estoy vigilando. Pronto, gente. Cuidaros mucho. No sé, no sé, no sé, no sé.